bueno hemos terminado la prueba quiero darle mi pequeña recomendación se escucha bastante bien lo que a esta caja como que se le siente como que pierde los bajos cuando se levanta del suelo y como que no se sienten los bajos entonces lo que quiero hacer después si la no tiene solución a la placa que obviamente la lave hoy con un poco de alcohol entonces si no tiene solución voy a hacerle una modificación al bafle que lo voy a rellenar por dentro con eso que traen los bafles que tienen suspensión de goma las bocinas esto lo que voy a hacer le voy a meter aquí adentro que tengo lo voy a rellenar más o menos para que no se sienta tan latoso y escuchar a ver si hay algún cambio la otra es que les voy a modificar estos por acá para que ustedes puedan ver estos agujeros que ven por aquí se lo voy a modificar un poco más hacia adentro aunque con un poco de cartón de caja le voy a hacer el mismo dibujo y lo voy a poner más para atrás porque yo veo que que pierde el sonido no se sabe no se siente tanto el bajo un ejemplo aquí cerca se escucha pero un ejemplo si tales un poquito ya no se siente el bajo y la bocina se mueve bastante bien y la respuesta de sonidos bajos no lo que pasa es que en esta caja no ayuda en nada yo hice bastante prueba y no ayuda en nada entonces lo que quiero ver es que a ver si se puede mejorar para que suene mejor entonces quiero decirle que esto suena bien el la bocinita que trae de aquí suena bien pero no lo recomiendo mucho si no tienen de otra bueno tienen que usarla pero se va a escuchar un poquito menos el este cajón a lo que lo modifiquen con las pastillas del pan porque no es una bocina es simplemente una lámina que usan estos tipos de bocinas lo que pasa que aquí ya no la tengo es una lámina es como una chapa corte una chapa redondita y entonces tiene un caldo soldado arriba y otro abajo no es un rollo la medí y no da ningún homiaje así que suena como medio y la otra que tengo que decirles que la pastillita se calienta pero mínimo con eso pero les voy a enseñar lo que le puse le puse un condensador por aquí pero yo sé que ya lo vieron en la prueba y si se lo puse se lo puse para eliminar un poco más debajo que van hasta allá un capacitor o algo así entonces hace que no se distorsione o que no se caliente mucho pero según así se calienta se pone caliente porque no es una no es no es un enrollado lo que tiene es un pedazo de chapa y entonces por eso se pone caliente pero no se va a quemar si se pone caliente más o menos entonces lo que vamos a hacer es una prueba luego si no tiene solución vamos a venir con otro vídeo haciéndole una modificación a este cajón para que vean cómo queda y si se escucha un poco mejor yo le voy a dejar mi experiencia a ver porque la bocina se mueve bastante bien y se escucha muy bien con esta pastillita lo que sigue que sale un cambio a esto en caso que no funcione porque en el anterior si funcionaba porque como tenía diferentes volumen para controlar aquí y acá y claro que se va a escuchar más no así que bueno vamos a ir con vamos a ponerle una pruebita para que ustedes le digan cómo suena esto ya vamos a hacer la prueba con eso que les enseñe a ver qué tal y no escucha a ver está aquí en esto todo como pueden ver no se oye bien fin entonces después voy a traer el vídeo de este cómo suena en comparación con las otras así que vamos a poner la bocina es grande para que luego y después le comentamos el alto en este vídeo en este vídeo en este vídeo en este vídeo A ver, lo estuve usando así con el móvil este desde las 4 hasta las 7 y solamente se quedó en media batería. Yo lo puse a cargar de nuevo porque aunque no tengo el botón para apagarlo, el móvil va a estar consumiendo aunque esté así y aunque no lo está usando me va a estar consumiendo, porque no tiene el dedo para poder apagar. Pero como pueden ver, esa es mi recomendación. Esperen el siguiente video de la modificación que voy a hacerle a este buffer.